Un balance muy positivo, recién reunidos con los distintos emprendimientos que fueron parte de este programa, la verdad que escucharlo en primera persona lo que significó para ellos la herramienta que el municipio puso a disposición es muy importante. Esto es un puntapié inicial, es una más de las herramientas que desde este lugar se trata de hacer y que obviamente impulsa el Intendente Emilio Jatón que es el trabajo articulado con el sector público-privado, en este caso con el emprendedurismo, la verdad que se vivieron momentos muy importantes en la vida de los emprendimientos, como por ejemplo gente que se daba cuenta que tenía que cobrar su trabajo, su obra, cómo llevar un costo, cómo ponerle el precio a un producto, cuestiones que por ahí escapaban a la mente creativa de quien está atrás de un emprendimiento, la verdad que fue muy positivo. Este es una de las herramientas más, como te decía anteriormente, actualmente está corriendo la inscripción a la diseña, que se extendió el plazo y vence el 25 de agosto. Tenemos la incubadora expresiva que la municipalidad junto a la universidad llevan adelante, la Universidad Nacional del Litoral, que tiene también una apertura que va a ser el 30 de agosto, las inscripciones para esto y obviamente volvemos ahora que la situación epidemiológica lo permite con las ferias de capital activa, que son un espacio de encuentro para los emprendedores, para intercambiar distintas ideas y para generar una retroalimentación y potenciar a este sector que es muy importante para la ciudad. Nosotros tenemos el emprendimiento que se llama Freezarte, es un emprendimiento que pretende llegar a la familia de la mano de congelados, congelados naturales le decimos nosotros porque no tenemos ningún agregado de conservantes, la conserva es el freezer, así que ya hace dos años que estábamos trabajando. Llegué por las redes sociales, digamos, la verdad que siempre estoy viendo dónde podemos tener lugares donde aprender y capacitarnos, así que bueno, me inscribí, tuvimos la posibilidad de ser seleccionados entre 400 emprendimientos, lo cual a nosotros nos deja como muy contentos en ese sentido y el taller la verdad que nos ayudó muchísimo, sobre todo en el orden, en pensar, bueno, cuál es nuestra base para poder pensar quizás una futura empresa donde podamos tener también, hoy en día somos cuatro, pero pensar nuevos puestos de trabajo y bueno, ofrecerle al Santa Fecino nuestro producto a mayor escala, digamos. Mi emprendimiento es Perche, nos inscribimos porque sentíamos que era el momento de crecer y nos faltaban herramientas, sobre todo técnicas, para poder seguir creciendo por eso firme y la verdad que superó nuestras expectativas este programa. Compartir las experiencias de los otros emprendedores y eso hace crecer a uno como persona y a los emprendimientos entre sí, es buenísimo estos encuentros entre emprendimientos.